musica 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 no que hay alcohol, eso es bueno tela musica musica y podemos hacer, oh muy bien estos para curar a Claire muy bien pero aquí hay unos pendejillos si me acuerdo musica 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 muy bien por aquí musica musica nunca se repitan estos siempre siempre son distintos no y lo mal es que si te equivocas no 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 ay cabrón no 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 ahí está vámonos uno por uno vale no c ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mi chava! ¿Y luego la hierbita? Ya se curó lo bueno de esta, que se cura solito Y falta un cabrón Pero vamos a ver qué hay acá Esto es para escopeta Vamos a ponerlo aquí para que No pueda pasar el amigo zombie Tender una trampita No hay nada, ¿verdad? Aquí Nada, nada, nada Nada por aquí, nada por allá Ok, vamos a atraer al güey No, vengan, vengan Ah, sí puede subir Ok, me quedo encerrado Bueno, eso fue un poco estúpido Pero funcionó Extrañamente funcionó Y esta es para la escopeta Ahora, tengo el presentimiento Que en cuanto toque la escopeta Algo mal va a pasar Así que nos vamos agarrando De una vez esto A ver si no hay nada por aquí Ahí hay una gema Eso no es una gema No, es luz Bueno, pues vamos a agarrar Esa chañadera Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay No, déjalo ahí Oh, esta es una super escopeta Si lo hubiera agarrado Antes Esto hubiera sido más fácil Vámonos Vámonos de aquí, señores Estoy harto Harto de estos zombies No, bueno Es larguísimo este nivel Larguísimo Y aquí hay que tener mucho cuidado Porque Ay, escondense, escondense ¿Cómo? Aquí Ay, la verdad Ah, estupida No, es que Es que no mames Me gasté Todos mis fucking Este Balas chidas En este imbécil Ni Pedro Bueno Eh, patillo Ay Ya estás Mio Ahí estás Pendejo Y esas Es mejor quemarlas Con la luz Pues Se queman Y ya no Explotan Este es un perro Creo que Creo que sí es un perro Nice De nada Me sirve así Pero bueno Más vale Tenerlo Que no Tenerlo Fuck Hay otro Grandote Su perro Ya está Dormido Ya nos vio al otro Grandote Vámonos Tenerlo 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No puede ser! ¿No me puedo curar? No tengo nada para curar. ¿Esto qué? ¿Explotará? No creo. Pero esto sí va a explotar. ¡Muérete, cabrón! ¡Vaya! Jesús, María y José, estoy a punto de morir. Necesitamos hierbas o algo. No, no me digas que hay más. Pero aquí había una luz. Ahí está. Escopeta. Todo esto es útil. Todo esto me sirve, señores. ¡No! Te digo. Shotgun y escopeta. Vamos a hacer carrito. ¡Muchas! 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 ¿Qué es eso? La niña Qué pinche miedo Ya no hay nada aquí Vámonos Cómo quisiera poder ayudar a Morda Pero digo a Claire La neta no tengo nada de vida Y creo que ahorita Sigue un jefe súper difícil Dios no lo puedo creer No te lo puedo creer Ya llevo mucho tiempo aquí Ay no Esta parte es un painting de ass Es una painting de ass Tengo que decir que este juego es mejor jugarlo de dos Porque lo que uno no ve El otro no ve Y si no ve Pues no lo ve Ok Con pistolita Qué pasó No Bien No me dio Ah maldito lag Es que lag es mi peor enemigo No Oh fuck No No vamos No, esa es no explotar. Oh, fuck. No, 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 no. Y es que no veo nada. Ay, no viene por acá. Ay, no viene por acá. Ay, no viene por acá. No viene por acá. Voy a intentar abrirlo. Ay, no viene por acá. Ay, no viene por acá. No hagan ruido. Esto me pone muy nervioso. ¿Dónde está la escopeta? No, no viene por acá. No viene por acá. No viene por acá. No viene por acá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ah, ¿qué le tengo que decir? ¿Cómo es? ¿Cómo se le daban las órdenes? ¿Cómo se le daban las órdenes? ¿Qué? ¿A mí? Sí, sí. ¿Puede? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Katy? Tengo que empujar esta caja No manches que pinches nervios con la vida así Me ponen los nervios de punta Una de estas dos puertas tiene zombies Adivinen cual será Esta no era Vamos a ver esta Se murió ya Lo bueno es que no me dio a mi Sombisito pendejo Pero es que si necesito aquí vida Puta no Ahí si me tiro voy a caer con el Grandote ese pendejo Traes a caerme No manches Por bueno Vámonos ya Vámonos ya por favor Chale Por amor de Dios Ya Ahí va la niña Disparale Ay cabrón ¿Dónde hay una maldita hierba? Bueno hierba pero esta es No No 3 en 1 Acuérdense Acuérdense que a veces explotan No 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 manches Y es que aquí de verdad hay que buscar todo Registrar Todo cuenta Todo vale Todo suma Nada resta Ah Que nervios Ya Ya quiero que se acabe este nivel Neta Ya Fue mucho nerviosismo Y Y luego esta tipa muriéndose Y yo sin vida No esta chido No esta chido Neta no esta chido Venga Bendito Dios Bendito Dios Dispersión Esta es muy buena para esto Expande el área de disparo Bien Búscale Búscale chava Búscale Nada Nada Venga Venga Que luego ya Nada Ahí estamos el drill Ahorita ya no es con el Creo que vienen zombies ahí Creo que vienen zombies ahí Creo que vienen zombies ahí Ahorita a ¡Putos! Putos zombies Vámonos ¡Sis! Pocen No 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 Niña ven aquí Para cruzar Creo que corriendo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Y lo malo es que creo que sigue Un nivel bastante complicado Así que vamos, vamos ya Ah, y es que con esa vida jamás Nada más que ella se va a convertir en un zombie Hostia, pero que ¿Nos vamos a llevar? Ok Más problemas Wow, bien Sitio seguro Ahí estamos A Moira Bendito sea Dios Shit Solo me gustó Yeah, another one of those walking shit stains Sorry I mean butt stains No, no, no We need to know what we do to butt stains Vamos, dene todo lo que tengan Ah, vacío Bien, pues venga Venga de ahí No pasa Ah, comida Maravilloso Vamos a pasarle dos Maravilloso Vamos a pasarle una de estas ¿Cómo? No, una y una Entonces ahí ya Sí Esta es la manera Ok, mejor ¿Listos o no? Aquí Creping Vamos Vamos There's something down there Close Vamos Shit 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 Este nivel es difícil Porque en verdad está muy difícil Pero bueno Esperemos que así En normal Lo pueda pasar Ya lo haya pasado Pero en difícil Está muy Muy difícil La verdad Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va aquí Ya estuve entrenando Muchas horas Solo me falta Encontrar La estrategia De igual Eso Chigado Ah, qué bueno Tieno Ok Es un buen marranazo Tieno Oscol May E Tod ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Wow, what service? I think. That's a really cute bear. Is he your friend? Buddy's a sheep. What nice man? The Terra Saver guy. He saved me when I was little. I wonder if anyone from Terra Saver didn't get caught. We have got a long-term cord. It's very close to your body. Green熱. 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 Estuvo difícil Estuvo encabronadamente difícil Tengo que decirlo Pero bueno, el chocho está Y eso es, por fin Oh, yeah Oh, my dear little Gregor That's cheating Goddammit, come on Shit No No Babe, get out of there My escape is death But not this one A shame about your friend But you're tougher than he is You're not going to snap Are you? Claire? We lost the girl ¿Cómo? ¿Cómo? Y bueno, estamos por concluido este capítulo Este episodio Con una C Bien merecida Y pues bueno Vamos a encontrar algunas habilidades A ver Vamos a ver qué hay por aquí Bueno, ya tengo la mayoría de las habilidades Están activadas Listo Vámonos Esto es todo por hoy Muchísimas gracias Este fue el gameplay de hoy Yo soy Cristóbal Orellana Suscríbanse Denle like Y nos vemos en otro gameplay Adiós Game by horror I could see ghosts And the living dead In a game by horror I'd see the monsters And they're my bad Game by horror Is the best I could see ghosts